bienvenidas al hotel bienvenida a la toalla bienvenida raúl pero y qué pasó que tú haces aquí que no estás en la habitación número 6 tú no sabes el inconveniente que pasó ahora mismo con la señora entonces en vez de tu talla resolviendo eso viene aquí a barajear a barajear porque eso lo que tú haces pero ahí están esas chicas que vinieron exactamente esa chica están mirando la ineficiencia suya tú eres más inútil que una mesa con dos patas mira ya yo estoy cansado de la situación contigo que todavía tengo que estar explicando lo mismo tú eres nuevo aquí yo soy el que sé yo soy el que controla aquí es más mira vete para allá que me tienes alto ya me estorba tu presencia más ayuda de que no estorba así que vete para allá a resolver lo de la habitación número 6 rápido rápido pero como va en cámara lenta todo día la misma situación buenos días chicas como está esa energía bien 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 esto es por orden de llegada yo quiero saber cuál de las chicas llegó primero yo señor discúlpeme claro que ya no llegó primero claro que si llegué primero señor yo estaba en el baño era llegué primero que ella y que ella ok no no le crea ella no ha llegado primero vamos a poner de acuerdo así que tú vas a empezar en un trabajo hablando mentiras yo no estoy hablando mentira yo estaba en el baño llegué primero que ustedes dos cuando yo llegué usted no estaban ahí tú no llegaste primero si llega primero te dije señor mire yo le acabo de decir créame yo estaba en el baño cuando llegué ella no estaban ahí le estoy diciendo que ella no llegó primero que no nosotras dos créame bueno póngase de acuerdo ahí entonces ahí llegamos más tarde tú si eras mentirosa tú sabes muy bien que llegué primero que tú cuando llegué usted ninguna de las dos estaban aquí joven discúlpame claro que tú no has llegado ni primero que ella y menos que yo yo te vi que tú no estabas en ningún baño y con tu carita cualquiera te compra ustedes no estaban aquí cuando yo llegué y si estaba en el baño y yo no sé ni siquiera para dónde tú vas con esa ropa porque esa fachada que llevas lo dudo que te empleen bueno en este lugar no importa mi ropa déjame decirte que no tuve tiempo y con esto sé que voy a alcanzar este empleo porque soy una mujer muy preparada y ha trabajado en otros hoteles pero no parece chiquita no parece porque mírate no te preparaste por completo para venir en mi casa mira discúlpame pero ella tiene la razón tú llegaste de último que quiere pasar de primero hay que ser justo no pero es su turno y no sea tan desorden bueno yo merezco pasar de primero porque yo soy la que está más representada y tengo un buen currículum y estoy bien vestida a diferencia de ustedes dos pero no entiendo cuál es la necesidad de tu estresarte por un simple turno por ende déjame pasar bueno ya pasa tú llegaste primero vez sí señor ya me gusta suerte adelante bueno buenos días buenos días aquí mismo es que me va a recibir cierto claro que sí permíteme su currículo por favor miren aunque no creo ser necesario que lo revise no tiene que revisarlo no tengo que revisarlo no yo reúno los suficientes requisitos para trabajar aquí se lo aseguro ok una pregunta tú vives por esta área en la esquina sí o que en la esquina porque excelente entonces que te trajo aquí a esta empresa a laborar que te motivó bueno la verdad siempre me ha llamado la atención trabajar aquí y pienso que ahora es mi oportunidad hay por ciento mil letras este regalito un regalito y eso puede abrirlo y como tú sabes que me encantan los perfumes coincidencia de la vida ya veo como empezamos me imagino que nos vamos a llevar muy bien sí sí porque tú eres una chica que luce muy bien mira yo casualmente estoy buscando una persona que se sustituya ese bueno para nada estoy buscando una persona que sustituya ese bueno para nada entonces realmente yo creo que tú reúne las condiciones por supuesto que sí de verdad ok y yo le aseguro que usted no se va a arrepentir y que te va a portar bien conmigo también por supuesto ah bueno pues sí entonces nada tú le puedes decir ya a las chicas que no son esas personas que están allí sentadas que no son necesarias que ya tú reúne todo lo que yo necesito para que tú te quedes con el trabajo yo lo sabía señor ay se lo agradezco bueno no importa no importa bueno le aviso que sí sí avísale avísale que se vaya porque de verdad aquí ya ella tú tiene el trabajo que se vaya es el área vip donde generalmente acuden lo que es los clientes importantes y quiero decirte algo que también yo quiero que tú me cheque bien a las conserjes que me la ponga a trabajar duro y que sea un trabajo bueno mira mira quien llegó aquí ella la chica nueva si esa es la persona nueva que tiene la capacidad de suplantarte porque yo siempre te he dicho a ti que yo no veo superación en tu labor en tu trabajo y ella sí reúne la capacidad que se necesita para trabajar en este momento un placer una pregunta los aires de las habitaciones en la planta número 2 cómo están funcionando bueno hubo uno de ellos que lo estuve chequeando el chico del mantenimiento me dice que él pasará mañana porque hay algunas cosas que tiene que hacerle y comprar algunas piezas que no están aquí pero ya me imagino que mañana a primera hora ya lo tiene listo que mañana lo tuyo siempre mañana hay que ponerte don mañana a ti en vez de tu nombre pero recuerden nunca termina lo que se te encomienda y esa es la razón por la cual yo quiero sustituirte con esa persona que es la capacitada para este trabajo pero recuerde que la dueña de acá dijo que las cosas que no se pueden hacer en un día porque quizá el tiempo no no dueña aquí el dueño soy yo ella está por allá yo estoy aquí y ya te dije mira ya bueno yo voy a chequear algo aquí siguen ustedes hablando y usted siempre desde su lugar que usted es la persona que se va a quedar aquí en este trabajo pero espérese que como así porque yo creo que yo soy el que lo sustituye a usted cuando no está ella es la que me va a sustituir a mí y ya yo te dije a ti donde manda capitán no manda soldado yo soy el que sé yo soy el jefe y que tengo el poder así que ya te hablé claro verdad que yo me encargo usted se encarga tan bueno entonces lo veo la dejo aquí ya usted sabe ponga ese hombre en su puerto pero yo no entiendo por qué se comporta así porque él dice que él el dueño dueño de que sí que yo sepa ni siquiera fue el que me contrató nosotros lo que son muy amigos quizá un más tiempo que yo tiene dentro del negocio no puedo creer lo que estoy viendo amor él es el tipo que yo contraté hace poco debería estar trabajando en el hotel yo lo llamé y me dijo que estaba trabajando pero míralo como va mi amor pero esa es la clase de persona que tú estás contratando en el hotel cuando lo vi tenía un buen perfil pero mira lo que está haciendo se supone que en ese momento debería estar en el hotel dios mío santo y yo tantos sacrificios que he hecho durante ocho años para mantener ese hotel en el donde está ahora para que venga este tipo dejo con esa irresponsabilidad por eso yo te dije a ti déjame el hotel a mí a mi cargo para que tú veas como yo pongo esa gente a raya pero tú no quieres dármelo a mí amor es que tengo que hacerme responsable y yo de verdad te agradezco mucho pero yo esto lo voy a solucionar ahora mismo voy y soluciono todo esto ya me va a escuchar dios mío no puedo creer de verdad he hecho tantos sacrificios para que ese hotel se mantenga tan bien para que venga este tipo de personal no puedo creer esa ineptitud por favor la cuenta que tengo que irme oye ven acá sí tú eres nueva verdad sí pensé que raúl le había hablado de mí él me dijo que iba a contratar a alguien pero no me dijo quién era cómo te llamas mi nombre es el meris el meris el meris raúl donde está el raúl debe estar debe estar por allá trabajando en su área ya ya veo donde se arreglar ayer no lo sé señorita porque raúl estaba libre el día de ayer libre sí vean pues ok te dijo de dónde estaba no no me dijo porque como son sus días libres yo no me meto en sus cosas personales claro ok y qué tal te ha parecido excelente de verdad raúl es muy amable muy trabajador muy empleado intachable intachable sí y bueno por el momento se siente muy a gusto con el trabajo que vengo realizando ok entiendo sí yo le ayudo mucho me imagino que le ayudas mucho y se comunican bien sí de hecho estaba haciendo unos pendientes que él me dejó ok entiendo perfecto y necesita algo más no por el momento no muchas gracias y recuerda que tus días están contados aquí hola señora ana cómo está qué bueno que usted esté aquí yo me imagino que usted vino aquí ya para despedir a este cero a la izquierda que nos rinde nos reúne las condiciones cómo cómo le dices así a delante de la señora yo no tengo pelos en la lengua yo automáticamente veo la señora ana aquí entiendo la razón de su presencia entonces ya como lo que no sirve se bota yo me imagino que ella vino aquí ya para despedirte claro entonces usted me dice que él no hace su trabajo pero usted sí hace bien su trabajo claro que sí yo estoy disponible 24 horas para usted para la empresa un trabajo intachable verdad extremadamente intachable ya me podrías decir dónde estabas ayer ayer bueno yo fui al doctor pero usted no me informó y hasta donde yo sea usted no le tocaba descansar sí pero que se me bueno me sentía mal tuve que ir al doctor así me dio un dolor así de impreviso podríamos dejarnos de tantas mentiras yo ayer lo alcancé a ver mientras compartía con mi pareja y lo vi a usted pasando muy relajado con una botella en la mano así que me podría explicar qué tipo de medicina le recomiendo el doctor bueno y donde usted me dio en el restaurante mientras pasadas muy campante de la vida mientras tenías que estar aquí tenías un trabajo sabes cómo se pone en esta temporada yo te necesito aquí no estás cumpliendo con tu trabajo bueno en este mundo tan profano el que es puro no ha sido humano verdad ya entonces entonces usted me está diciendo que él no hace su trabajo pero ahora me está diciendo que en este mundo tan profano el que yo no sé qué cosa hágame un favor recoja sus cosas y usted también señorita porque como ustedes tienen tan excelente comunicación entonces los dos van a comunicarse y van a coger sus cosas y se me van a marchar de aquí que no quiero gente irresponsable no tengo nada que escuchar no tengo nada que escuchar ya vi lo que tenía que ver y en este trabajo solamente necesito personas que de verdad lo necesiten y sean responsables como el señor aquí presente yo quiero seguir trabajando usted va a seguir trabajando y ustedes dos se me van ya de aquí pero yo que tengo que ver con las cosas que le haga bueno usted es la cahueta y usted no tendría por qué decirme a mí que el señor estaba aquí trabajando ayer cuando realmente no así que no quiero más excusas y me cogen sus cosas y se me van que no necesito personas irresponsables aquí aquí de verdad necesito personas que lo necesiten quieren trabajar y cumplen con lo que se les pide ustedes no hacen eso así que como usted mismo dijo lo que no sirve que no estorbe así que se me van esto es tu culpa perdí mi trabajo por tu culpa pero mi amor si yo he hecho trescientos sesenta y cuatro días la cosa bien solamente usted me está por un solo día no es que no es justo yo soy humano y yo soy la dueña de este lugar así que se me va y usted joven ya vio lo que no tiene que hacer ahora sí encárguese de hacer las cosas bien y mantenga su trabajo que yo me imagino que lo necesita ¿verdad? y